¿Sabes lo que es pasar miedo de verdad? Ni puta idea tienes tú de lo que es el miedo. Un mundo se muere. El mundo que nosotros conocemos, el de las escuelas de curas, de la homosexualidad reprimida... Quiero ser el ángel exterminador de ese mundo y no voy a parar hasta que se extinga. Con eso de la serie no debes parar de follar, ¿eh, bandido? ¿Sí o no? Te debes haber ligado unas cuantas. Venga, confiesa. A los insultos se le sumaron los empujones, luego las bofetadas... Con él no sirve, ¿verdad? Todavía le tienes miedo. No sé cómo se lo montaba, pero nunca nadie lo pilló. ¿Tú qué? No hiciste nada para que dejara de hacerte todo eso que dices que te hacía. Defenderte. Here comes your man, here comes your man, here comes your man.